Bueno, Acción Democrática, sin duda alguna, es un movimiento, diríamos, que es duro de matar. Que no lo han podido matar ni siquiera sus propios dirigentes que se han empeñado en desguasarlo. Y por eso vemos quizás más bien pasándole estatura a Henry Ramos de los malos tratos que pudo haber recibido en esos casi 20 años de supuesta hermandad que mostraban ante los ojos de todos nosotros. Danos tu opinión, tu juicio, tu valoración sobre lo que ha sido el llamado gobierno legítimo que presidió Juan Guaidó hasta el mes de enero. Un caramba, yo creo que fue una gran ilusión que terminó defraudando a los venezolanos. Se le veía la costura a los grupos que tenían reticencia, por ejemplo, a juramentar a Guaidó para que estos cuatro grupos simplemente se repartieran, como se dice coloquialmente, la cochina. Porque estos cuatro factores jugaron con cartas marcadas que respondían a los intereses de cada uno de esos grupos. Si uno ve lo que le dice Leopoldo a Borges, lo que Borges le responde a López, lo que Henry Ramos le ha dicho a Capirle, lo que Capirle le ha dicho a Ramos, bueno, realmente, ¿cómo podemos pedirle a la gente que tenga confianza en esa virgencia? Actuaron a la inversa porque han debido buscar cómo le rocar a Maduro y no le rocar primero a Juan Guaidó. Es que está clarito que lo que están buscando es bajarle el perfil a la Asamblea Nacional, diluir la Asamblea Nacional y licuarla, nombrando a tres mujeres, y dejaran de lado entonces la figura que ellos mismos generaron o avalaron, como fue la del gobierno italiano. Si no cambiamos esta dirección política, si no cambiamos la estrategia que se ha venido aplicando, vamos a tener los mismos resultados. Les evitamos una conducción política que haga bisagra con los que están luchando adentro, con los que estamos afuera, soportando este bestierro. Papi no vampiro, me chifal vampiro, papi no vampiro, me chifal vampiro.